Seguimos aquí en Expresión Visual hablando de blogging con Julián Julián, una cosita, digamos ahí lo que hiciste ahora de grabar un pedazo, si tú quisieras continuar ¿Se puede continuar? ¿Es editable o ahí ya es un videito y ya luego sigue otro? Sí, no, yo normalmente la técnica que utilizo es editarlo Es editarlo y... ¿Puedes seguir grabando después? Puedo seguir grabando después Si tuviera Blackberry o Icon en este momento lo que haría es terminar el video, hacer unos pequeños cortes y subirlos por la plataforma Icai y en tiempo real, si tenemos banda ancha de Internet Wi-Fi o plan de datos en este momento estaríamos ya en Internet ¿Quién sabe con cuántas visitas? Sí, quién sabe con cuántas visitas, es precisamente eso pero realmente el blogging es algo que sale así naturalmente no se maneja un guión, no se maneja un libreto simplemente se maneja una idea perdón, y tú sabes que el poder de una idea es más grande que cualquier otra cosa ¿Estás pendiente de la imagen, de la estética, de lo que estás grabando o simplemente lo que salió? Unos factores a tener en cuenta en Internet es que y precisamente cuando uno visita YouTube es que se encuentra con videos muy pixelados se encuentra con videos con fallas de audio se encuentra con videos donde el viento satura el sonido y yo de lo personal sí tengo en cuenta eso gracias a Dios soy camarógrafo de profesión surrealizada y tengo buen pulso, la gente me pregunta me dice, ¿cómo vas? ¿con un tripo? ¿con un...? yo le digo, no, con la mano simplemente me muevo lentamente, que es una técnica que uno ya va asumiendo el día a día ya sea, todos los días lo mismo ya uno se graba, uno ya sabe que si la coloco la cámara frente a esa luz pues no se me va a ver, porque me va a ver un contraluz entonces son unas pequeñas técnicas que las encuentro en cualquier libro, en cualquier blog ¡Gracias! 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 ¡Gracias!